El Medria, el rey del trabalengua Montt, Rivera Montt, Rivera Montt, Rivera Montt, Rivera Fuerza, me gusta. Yo no puedo vivir contigo, con la gente lo que quiere que yo vivamos como enemigos. Con la gente lo que quiere que yo vivamos como enemigos. Te quiere la humanidad, te quiere la humanidad. La humanidad, te quiere la humanidad. Amiga. Canta, le canta el cocheo. Me gusta. Me gusta. La humanidad, te quiere la humanidad. Si me compro un caso, me gusta. Se pone en la crítica. La humanidad, te quiere la humanidad. La gente te pasa comentando que si mi hijo se va, no 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 se va. Tanta gente no sabe nada. La humanidad, te quiere la humanidad. Sí. Que cuando hay que sube ni más, de sabores, se ve en el perro, en su vida. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Un gusto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! si te vas, te vas pero todo, no te quedas nada, pero me volvimos solo si tu te ves un poquito, voy a llorar, y por tu cuerpo, te voy a ir a soledad porque quiero mucho, porque quiero que te vayas, yo vuelvo a cargar porque yo quiero que no se vayas, porque quiero que no se vayas, porque quiero que no se vayas porque quiero que no se vayas, porque quiero que no se vayas ¡ העos! Arquíla es la fía, rape al cancionante que te vas,idoa, que te vas, bebe perikoa que te vas, que te vas, para ti bukan amor, que te vayas te vas, toque a restoration, que te vas, bebe perikoa que te vas, y para ti no se vayas, porque cuando se vayas ¡Ey! ¡Cantela! 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 ¡Me gusta! ¡Cantela! ¡Cantela!